hola hola amigos bienvenidos al canal el maestro en este vídeo vamos a tratar el tema la guerra entre china y la unión soviética el conflicto entre la unión soviética y china fue un conflicto militar ocurrido en 1969 entre las fuerzas de ambos estados en el marco de la ruptura sino soviética la ruptura sino soviética fue una crisis en las relaciones entre la república popular china y la urs que comenzó a finales de la década del 1950 y se intensificaría durante la siguiente década esta ruptura se debió a los distintos intereses nacionales y sobre todo a las diferencias de cómo se interpretaba el marxismo-leninismo Mao Zedong era partidario de una mayor beligerancia hacia los países capitalistas lo que se ha dado en llamar el maoísmo y el gobierno soviético orientó su política hacia una coexistencia pacífica con el occidente por lo que Mao y el partido comunista de china acusaron a la urs de revisionismo y colaboracionismo con el capitalismo volviendo al conflicto en cuestión los incidentes tuvieron lugar en marzo de 1969 en las cercanías de la isla de sembao del río usuri también conocida como la isla de damansky en rusia es considerado el mayor enfrentamiento armado contemporáneo entre china y rusia en ese entonces la unión soviética las fronteras de la urs con china procedían desde la época de la rusia imperial y se fijaron en tres tratados estas fueron impuestas por la fuerza al imperio chino de la dinastía king las reivindicaciones chinas aparecen con el renacimiento del nacionalismo en ese país liderado por el comitán o partido nacionalista chino sun yatzen que era el presidente de la república china declaraba que en la historia de las pérdidas territoriales se encontraba el valle de los ríos amor y usuri la victoria de los comunistas de mao sedon en la guerra civil china de 19 1949 silenció las reivindicaciones de las fronteras con la urs por la nueva fraternidad entre los dos países aún en 1959 un acuerdo chino soviético sobre navegación en el río amor y la explotación conjunta de dicho río en 1954 se produjo un primer desacuerdo los chinos argumentaban que la república popular de mongolia había sido puesta bajo control soviético de forma abusiva no obstante fue posible en 1962 un acuerdo de reconocimiento de la frontera chino-mongola a partir de 1960 comienzan a producirse incidentes fronterizos en entre 1960 y 1965 los chinos habían denunciado miles de violaciones territoriales soviéticas y los soviéticos por su parte manifestaron igual número de incursiones chinas en 1964 mao sedon o mao sedon explicó la teoría de la necesidad de una redistribución de territorios en razón de las relaciones entre superficie y habitantes en china y en la urs cruz que era el primer secretario del partido de la urs replicó comparándolo a hitler ya que mao empleaba las teorías de espacio vital que utilizaba el dictador nazi en febrero de 1967 pekín acusó a los soviéticos de atacar a china en el nordeste el territorio del antiguo manchuria la urs anuncia que el problema en esa zona es el de las poblaciones autónomas o autóctonas que rechazan la revolución cultural ejecutado por mao y que piden ayuda a la urs el 2 de marzo de 1969 estalló el conflicto ese día un grupo de tropas chinas tiene un choque con tropas fronterizas soviéticas en la isla de sembao los soviéticos sufren 59 muertos incluidos un coronel y más de 90 heridos y los chinos 71 muertos el 15 de marzo los soviéticos respondieron con el bombardeo de la concentración de tropas chinas en sembao y provocaron la retirada de estas tropas tras sufrir graves bajas los chinos entonces no volverían a la isla hasta el mes de septiembre cuando los guardias fronterizos soviéticos recibieron órdenes de no volver a disparar sobre ellos así las cosas en el mes de agosto tuvieron lugar más incidentes fronterizos esta vez a lo largo de la frontera sino soviética en singhian con varias incursiones chinas en la república socialista soviética de kazajistán en ese entonces existía un serio temor por el comienzo de una guerra nuclear entre china y la unión soviética antes de que la posibilidad de un conflicto mayor se hiciera realidad moscú y pekín retomaron las negociaciones el 11 de septiembre de 1969 el primer ministro soviético alexei kosh ying se detuvo en el aeropuerto de pekín durante su viaje de vuelta después de haber asistido a los funerales del líder vietnamita ho xi minh y allí mantuvo diversas conversaciones con su homólogo chino su enlai los dos primeros ministros acordaron el retorno mutuo de embajadores y el comienzo de negociaciones fronterizas no obstante no se llegó a alcanzar una solución definitiva el conflicto y ambas potencias continuaron con sus reclamaciones no fue hasta el acuerdo fronterizo sino soviético de 1991 entre la república popular china y la unión soviética que la isla por fin y definitivamente pasó a manos de china hasta aquí el tema de este vídeo todo sobre historia y cultura universal en el canal el maestro muchas gracias y 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